Abreos más... No os juntéis en la esquina. Podéis poneros para acá. Poneros... ¡Poneros! ¡Otenta y dos! ¡Otenta y dos! ¡Eh! ¡Echá la mano allá! ¡Abríos! ¡Eh! ¡Aquí no van a ponerle más espacio! ¡Y a ver lo que sale el ocho! ¡Y a verlo que sale el ocho! ¡Aquí no! Y ahora todos vamos a tener... Todos vamos a tener como en la línea... ¿Qué haces? ...como en la línea roja y reja. ¿Vale? Ahí. No, pero lo tenéis. Sí. Ahí. 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 que va a ponerlo en la cama venga, empezar venga, una, dos, y... mirando aquí mirando a ese lado ahí sale vale, pero mirando hacia acá vosotros miráis hacia acá y vosotros hacia allá sí, 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 sale vale, venga, ánimo que seguro que os sale bien es que estamos ahí contando profesor que hay un... apagamos un poco de luz ahora pero no, no hay tanto ¿bien? ¿...música ¡Mas le dices, ¿me estás pando? ¡Bueno, ahora! ¡Buenas le dices! ¿¡Buenas le dices! El de la camiseta de Real Madrid tiene que llegar a soltarla, es que vaya, la mano que ha dejado un centímetro de limpieza a la bola. Oye, y no vale que se caiga, tengo que ver que se caiga. Y no vale que se caiga, tengo que ver que se caiga, tengo que ver que se caiga. Y no vale que se caiga, tengo que ver que se caiga, tengo que ver que se caiga. No vale que se caiga, tengo que ver que se caiga, tengo que ver que se caiga. Ok, buenos días. Y en el medio, ¿qué está dando en adelante? ¿Cómo te das? Así no es. Es que va a ir de delante a atrás. Y es de dentro hacia afuera. Siente. No te importa con los pies así, ¿ahí? Si no, pies más adentro. ¡Ah! ¿Me cago yo? ¡Eh! ¡No! De dentro a afuera. No es de delante en altas. ¡No! Vamos presentar los dijeros del ocho y cuatro. ¿Cómo le hace el cáncer? ¡No! ¡Eso es el cáncer! ¡Eso es el cáncer! ¡Eso es el cáncer! ¡Eso es el cáncer! ¡Ah! ¡Eso es el cáncer! ¡Me cago yo! ¡Eso es el cáncer! ¡Ey! 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 ¡Gracias! pero lo que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que lanzarla lo digo por ti, cuando está arriba, no cuando te llega la mano cuando está arriba es cuando tenéis que lanzarla no cuando te llega la mano de la cera cuando está arriba, la cera, la cera ¡No! ¡No! porque se te olvide la mala cosa es que a ver, me volvieron haciendo la cera nada, empieza de cero intenta hacerlo de cero ¡No! 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 ¡Qué negociación! ¡No! 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 Esto fue la María, no fue la Vesto no es así sino de que Vesto hacia afuera no es que fuera así ¿Verdad? 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 No, pues así no es el que no te he pedido es es de dentro a fuera no de fuera a dentro ¿Verdad? ¿Verdad? Pues si se te ha caído nada más que tiene dos intentos pues no tienes que hacerlo más ¿Verdad? ¡No! Con dos intentos con dos intentos es suficiente no hay que hacer cuatro intentos con dos es suficiente ¡Verdad! 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 ¡Gracias! 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 ¡María! ¡Es mucho más fácil! ¡Eres muy complicada! ¡Eres muy complicada! ¡Es fácil de... ¡Mira! ¡Muy real! ¡Yo estaba haciendo así! Ponte la línea blanca No, no, la línea blanca entre las piernas Y la derecha Y no cruzan las manos ¿Te das cuenta? Y cógelas Y cógelas con las manos hacia abajo No Vegas a las uñas, ¿sabes? Ya no se ve Ponte la línea blanca Ponte la línea blanca Tenia vergüenza Mira a través ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que estáis saliendo muy guapos en el vídeo! ¡El bosu! ¡Quedan 20 minutos! ¡Haced lo del bosu! ¡Vamos! Acabad esto y haced lo del bosu, que vais más lento que nada. ¡Gracias! 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 ¡Sí, hombre! ¡Darriba! ¡F000! ¡Susmos, ¿no? ¡Gracias! ¡Es una vez que tenga野充�! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, Ánimo! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!